Música Que van cantando, ellas muelen el alma, los corazones, ellas muelen el alma, los corazones Así grita la caña, que le corten el alma, canta, canta, trepiche, mientras muelen la caña Así grita la caña, que le corten el alma, canta, canta, trepiche, mientras muelen la caña Música Mueve su bolera, y al sonar de tambores, mueve su bolera Así baila la cumbia, la unica leña, y en la feria la caña, bajo las estrellas Y en la feria la caña, bajo las estrellas Así baila la cumbia, la dueña de Eugenia Y al sonar de tambores, se encienden las velas Y al sonar de tambores, se encienden las velas Baila, baila mi cumbia, linda mexicana Es el ritmo de moda, cumbia colombiana Es el ritmo de moda, cumbia colombiana Es el ritmo de moda, cumbia colombiana Baila, baila mi cumbia, linda mexicana Es el ritmo de moda, cumbia colombiana Es el ritmo de moda, cumbia colombiana